Ya el posible ciclón tropical número 7 se acaba de convertir en depresión, por lo que le pedimos a la población darle un estricto seguimiento a los parates meteorológicos y al alineamiento que emanen de este centro de operaciones de emergencia. En este momento estamos emitiendo un nivel de alerta verde a la franja costera desde Punta Cabucero hasta Caboengaño y desde Caboengaño a Cabo Cabrón en Samaná. Le pedimos a la población no descuidarse, cualquier situación que se le pueda presentar 809-472-0909 y mi celular 809-773-4447 para cualquier inquietud.